Hola amigos de SAP, soy Raúl Pereira del área de Asistencia Técnica y vengo a presentarles la Cadimic C205. En este tutorial veremos las principales características de este equipo. La Cadimic C205 es una fuente inversora muy eficiente y de gran desempeño. Puede ser utilizada conectada a 220V o también con un generador de corriente. A través de su amigable panel frontal vamos a poder regular todas las funciones para su correcto uso. Es el equipo ideal para soldaduras de mantenimiento, montaje o reparación. Puede ser utilizado tanto con alambres macizos de 0.6mm a 1mm o también lo podemos utilizar con alambres tubulares de 0.8mm a 1mm. Sus 11.5kg lo convierten en un equipo altamente transportable. Por medio de su correa el equipo puede ser utilizado en trabajos en exterior e incluso en trabajos en altura. Bajo el panel lateral vamos a encontrar el alimentador de alambre y el portarroyo. Ambos diseñados para soportar rollos de hasta 5kg. En el mismo panel vamos a poder regular la polaridad cuando tengamos que soldar con alambres autoprotegidos o más conocido como alambre sin gas. El modo QC controla el arco y ajusta constantemente la tensión para mantener el valor óptimo con el mejor resultado. El equipo cuenta con dos años de garantía que lo hace un equipo muy confiable. Para más información de nuestros productos o procesos comuníquese con alguno de nuestros distribuidores o a través de nuestra página web www.esap.com o también comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. www.esap.com